A más de una semana de haber concluido el Carnaval de Progreso 2020, el alcalde Julián Zacarías Curi anticipó que los ingresos generados durante las fiestas, los cuales superan los 2.583.000 pesos, serán empleados en obras para el puerto, como la pavimentación de más calles en diversas colonias y comisarías del municipio. El edil reiteró que se superó cifras del carnaval del año pasado, donde se obtuvo 2.583.000 pesos, el cual será invertido para comprar el material para pavimentar más calles en las colonias. Respecto a la futura pavimentación, Zacarías Curi explicó que actualmente se están atendiendo calles de siete colonias y de siete fraccionamientos, gracias al apoyo del gobernador de Yucatán, quien facilitó maquinaria, mano de obra y supervisión. En relación a la derrama económica, el munícipe indicó que se superó los 280 millones de pesos y que fue posible gracias a la notaria afluencia de visitantes, la cual ascendió a 700.000 personas, 100.000 más que en el año 2019. Notivisión